¿Qué es Yo-Kai Watch? Estamos habituados a que cuando sale un videojuego, sale un videojuego. Y normalmente con él no sale nada más. Lo jugamos, nos gusta y nos disponemos a esperar al siguiente lanzamiento. Con Yo-Kai Watch nos encontramos con algo un poco más grande. Para empezar nos llega a Europa con forma de fenómeno de masas. Detrás de él están los chicos de Level 5, creadores de sagas como Inazuma Eleven y Profesor Lighton. En su lanzamiento en Japón en el año 2013 consiguió vender 10 millones de copias. Pero Yo-Kai es un fenómeno de 360 grados, así que entre el manga, la serie de animación, aplicaciones y los juguetes ha generado más de 2.000 millones de euros en ventas. Como pequeño ejemplo, en Japón se abrió una tienda temporal llamada Yo-Kai Watch Town. La demanda de dicha tienda era tan alta que se vieron obligados a sortear entradas para ir a comprar a ella a través de Internet, permitiendo únicamente la entrada de 432 personas al día. Y obviamente, la iniciativa fue un éxito. ¿Cómo se traslada esto a Occidente? Pues también con éxito. En Estados Unidos arrancó el fenómeno a finales del año pasado y ya se puede decir que tanto el juego de Nintendo 3DS como los juguetes de Hasbro han gustado a todo el mundo. Muy bien, ya sabemos qué es Yo-Kai Watch. Sabemos que estos días tendremos por fin en Europa el juego, los juguetes y que el próximo mes de mayo se estrenará la serie de dibujos animados en Boeing. Pero, ¿de qué va? La historia es sencilla. El joven Nathan encuentra una máquina en medio del bosque. Al meter una moneda aparece un Yo-Kai parlanchín que le explica que el mundo está lleno de seres como él. Pequeños fantasmas que por diversos motivos generan problemas a los humanos. Ganas de discutir, enfados, bajadas de autoestima... Con la ayuda de un reloj especial con el que podrá verlos a todos, Nathan tendrá que viajar por su ciudad intentando que todos los Yo-Kai dejen de ser un incordio para los ciudadanos y se hagan amigos suyos. Hay más de 200 por todo el mundo del videojuego que tendremos que encontrar y cada uno tiene sus golpes, sus secretos y sus puntos fuertes. Ya está. Ya estamos preparados para disfrutar de la fiebre Yo-Kai. El desembarco ha llegado. Solo nos queda ponernos a bailar la danza Yo-Kai. Por cierto, una danza que ya han visto más de 120 millones de personas. ¿De verdad quieres perdértelo? ¡S Georgios! Ya está, además del lugar.